Y por si fuera poco, otros que amenazan con parar si el gobierno nacional no adapta medidas para protegerlos son los arroceros del país. Según ellos, en los 66 días que van del año, pues han debido afrontar 5 rebajas en el precio del grano. Situación que amenaza la próxima temporada de siembra. Los arroceros tienen coincidencias con los cafeteros en las razones para amenazar con un paro. En el último bimestre han visto crecer en forma peligrosa las importaciones del grano. E igualmente la revaluación del peso los pone en desventaja frente a los arroces importados o que ingresan de contrabando. Los arroceros están muy preocupados porque durante el 2013 se han presentado 5 bajas en el precio del arroz. Entonces ya ponen en riesgo la estabilidad de las cosechas. Ellos se preparan para sembrar la cosecha del 2013 y ante la incertidumbre de los precios y los convenios con el TLC y la comunidad andina, ven con preocupación que sus cosechas vayan a dar la rentabilidad que necesiten. Solo en el primer bimestre del año los arroceros han soportado la caída del precio en un 20%. Estos arroces vienen a menos precio. El tema de la devaluación en Venezuela hace que sea muy atractivo vender el arroz para Colombia porque tiene más peso la moneda colombiana contra la venezolana. Lo mismo pasa con el Ecuador. Entran arroces que pueden ser no originarios de Ecuador pero a través de estas fronteras se entran hacia Colombia. El ultimátum enviado al gobierno por parte de los cultivadores del arroz coincide con lo hecho por otros sectores agrarios como los del café y del cacao. Se sustenta en el riesgo de perder los 700 mil empleos que genera este sector en el país.